¡Suscríbete! Este es otro de los autores brasileños que me tocan. Parece que es un nivel de Venecia este sin sonidos. Bueno, con muy pocos sonidos. Están muy bugueados la mayoría. Voy a tenerlo presente. Hay un bug también brutal en este nivel. Con una moneda. Porque las monedas son un elemento que no se puede sumar ni inventar y no se puede recoger más de una. Pero en este nivel de autor hay dos monedas, ¿vale? Y se pueden recoger las dos. Pero si pasa eso, una de las monedas no se va a sumar al inventario y va a provocar un bug más adelante. Así que hay que coger una moneda y la otra no la cogeremos hasta que no usemos la primera. Si no es cuando ocurre este bug. Menos mal que aquí ya estamos en territorio normal de daños, enemigos y todo. No creo que sea un nivel muy largo este, pero... No lo sé seguro porque video guía como tal no hay en este. Está mal diseñada póster? WTF? Es un Shazen Texturas. LOL Que gracia. Bueno, si hacemos este nivel será el tercero que hagamos por hoy. Últimamente estamos sumando muchos niveles a la lista, ¿eh? Eso siempre es bueno, coño. Sumar. No restar. Bueno, aquí hay dos rutas ahora. Creo. Es que esto no sé si es deslizante. Creo que no. No. Siempre es bueno, tío. Ir sumando siempre es bueno. Vale. No vaya a ser que sea de tiempo y la liemos. Yo el otro día, DJ Full hizo un nivel más complicado. En directo, KCR Project o algo así. Un nivel interesante. Se veía, la verdad, ¿eh? Pero como no es de un país en los que me toque de momento, porque mi idea es hacer Brasil y luego Bélgica. Así que no... No podré. De momento no podremos hacer ese nivel. Vale, esto es. Hay que coger esa moneda. Vale. La otra no podremos cogerla por ahora. Y encima puede que la segunda moneda esté cerca. No lo sé. Vale. La otra no podremos coger la razón de esa moneda todavía para trabajar con caracas que hay dentro de esta moneda. Y aquí no ellos no tienen ni las puertas, tío. Pues no hay nada más. Vaya la imagen que viene está muy tranquila. No se puede negar Que es un nivel muy tranquilo Si aquí no habrán puzles Ni cosas de esas Este nivel va a ser muy tranquilo Lo que menos es mal Porque no hay video guía Podríamos mirar eso si nos atascamos Pero no se si me valdrá mucho Porque luego el además se ha tomado los niveles Con bastante más calma que yo Que ya recordemos que tenemos Este proyecto de tratar de hacerlos todos Si lo fuera así Si que me lo tomaría Con mucho más paciencia yo No miraría guías a las primeras de cambio Y cosas así Pero bueno Como tenemos este proyecto en ciernes Pues Que remedio Como digo La idea siempre es ir sumando No restando Y nos está saliendo bien En los últimos días Demasiado Vale Secreto En los últimos días Demasiado bien Porque siempre Estamos haciendo más de dos niveles por día Últimamente Por día Que luego ya me querré Tomar un descanso Claro Aunque no sé en qué momento todavía O sea que esa ruta parecía inútil Pero en secreto ya está Ok Aquí no estaría mal Que sonara la canción de Venecia Tío El tema de Venecia El Tom Brother 2 Llegas a esta sala Y que suena esa música En vez de sobrevuelo Que sonara esta Esa canción Y que suena esa música Es que rico Que las granadas No te hagan daño Tío Que gusto Otra Otra de las cosas Por las que los niveles clásicos Me suelen gustar Más que los nuevos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que apareció otro enemigo abajo Otro perro de esos Vale, mira, aquí Bien Vamos a usarla ya Y ya luego cogeremos la segunda No he podido caer en el bug porque no encontró la segunda moneda Pero bueno, ya estaba atento por si acaso ¡Suscríbete! 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 a a ver que hay una moto aquí pero no No me fío de llevármela aún Joder Que no paran Acá sala, tío Parece que la moto La tienes que bajar por ahí Ah, es un botiquín nada más Y es complicado llegar a él Bueno, ahora no sé por dónde hay que llevar la moto Si por aquí o por el otro lado Es que, vale Vale, es por aquí Definitivamente es por aquí Ok No hay apenas nada con sonidos En este TRL, eh Joder ¿Qué? Moto, por favor ¿Qué haces? Vale, hay un bug ahí Ese bug de girarte por completo Había que usarlo en ZIL Pero aquí no Y para un secreto era ZIL, eh No era nada principal ahí Nunca he visto Que se tenga que usar Una maniobra así Para algo principal Y espero no verlo La verdad Es exagerado eso Vale Es altamente probable Que la moto tenga que continuar por ahí Así que de momento La dejamos aparcada aquí Ah, que la segunda moneda La soltaba un enemigo Sin más Ok Pensaba que estaba en un lugar Bajo el agua Pero no Ah, más atrás Diría que de momento Estamos Haciendo las cosas Muy bien Pero A ver Una munición de UCI Ah, por ahí no Esto está cerrado Vale, perfecto Ya está Ya vi, ya vi No es por aquí ahora Hay un botón Y luego habrá que dar la vuelta Para llegar a la puerta Imagino Y desde ahí Seguramente Seguiremos Con la moto Oye, pues no está Pues no está mal El nivel, tío Me está gustando Sí Sí, que a mí no me tienes Que poner puzzles Para que un nivel Me entretenga, tío Es más Si no me pones puzzles Hasta me puede gustar más Que si Que si Tiene puzzles Ha sido La de la moto Vale Este nivel Salió En 2005 En enero Creo que De 2005 No lo vi bien Pero creo que es De enero De 2005 Es seguro Pero eso sí No me ha gustado Nada Que un enemigo Random Te suelte un objeto Clave En mitad De un tramo De moto Ahí Eso Eso es criminal Hombre Te lo puedes O sea Por suerte Como tienes que ir A pulsar el botón S Al final Es fácil Localizar el objeto Pero si no Si no estuviera esta puerta Y pudieras continuar Con la moto sin más Buf Sería terrible La verdad Por suerte Te bloquean El paso Con la moto No me gusta Hacer un tramo De moto tan largo Sin saber muy bien Lo que hago Mira, mira, mira Esto Mira esto Habrá que continuar Con la moto Ya Está durando mucho Esta parte de moto Tío Ah Si entramos Así En un nivel De Venecia Hostia Uy, yo diría Que en general No se la meto En un nivel De Venecia Pero bueno A ver Vamos a parar Aquí Vale Vale, hay monkey Swim Hay monkey Swim No se muy bien Para que Pero hay monkey Swim Ahí arriba Y no tengo nada Perfecto Ah, bueno Si me disparas Con las granadas No habrá problema Porque está en un sitio Más troño Hay un final de... De un nivel de autor Llamado Mystery Alien Cave Un nivel creado Por Jokolo Que ya lo haremos Algún día Espero En el que En el final Nos dispara un semidios Mientras estamos Haciendo un tramo Es imi No podemos hacerle nada A esos semidios Eso es una guarrada Tío No, aunque el tema Asqueroso de los enemigos Definitivamente fue En... En... Yo si se coloca ahí La moneda Menos mal que la tenemos En... De este... Bueno, un momento A ver En Values de Hell 2 fue El... Sufrimiento terrible Con la... Con los enemigos Porque te parecían De mil millones De formas troll Y eso era muy... Aparatoso Ay, coño Es un tramo de simi A ver Nada Bueno, por allá Vale Así es Me dejó ... Ajito Mater Una Son Esperamos Aparatoso ¡Qué ! ¡Gracias! Suerte que tenemos la moneda. Estamos yendo mucho mejor de lo previsto en este nivel. Creo que no hay más monedas, aparte de estas dos. No sé hasta qué punto hemos hecho el nivel ahora mismo. El siguiente nivel que nos toca creo que es el inicio de una saga, pero no estoy seguro. ¡Ah, no! El siguiente nivel es uno de exploración de estos mediocres. Pues... ¡Ah, vale! Continuaba a la izquierda. Claro. Es que está el si de cara ahí, aunque no se vea, físicamente sigue estando. Ahora. Me estoy dejando guiar por la moto, pero no sé hasta qué punto eso va a funcionar. ¿Eh? Creo que está aquí. Yo está aparcada en un sitio más malo. Bueno, bueno. Creo que ya hemos acabado con la moto. ¡Ah! Otro enemigo un poco troll. ¿Hay una tercera moneda? Hostia, hostia, hostia. Vale. No, pensaba que eran dos, tío. Pensaba que eran dos. Fuck. Joder, en los análisis te dice que son dos. Solo que para la tercera moneda, sí es obligatorio haber usado la segunda. Bueno, creo que para todas, ¿no? No sé, no entiendo. A ver, espérate. A ver si me dice algo la guía. Pues que la guía no está muy bien hecha, que se diga, ¿eh? Vale, voy a pasar un momento. Vale, he estado mirando la video guía de Tomb Raider Fan Gym a ver dónde podía estar. Ya sé dónde está, vale. Espérate, vamos, vamos a bajarnos, vamos a bajarnos aquí porque no está tan atrás como yo pensaba la última moneda, por suerte. Es que vamos, no iba a perder tiempo grabando para nada aquí, la verdad. Hay que retroceder un poco, pero solo un poco, ¿eh? Está aquí. Está por aquí. Aquí estás. Ay, coño. Bueno. Efectivamente, puedes caer en el error de coger dos monedas a la vez. Esta y la del cadáver del tío. Porque esta moneda está más atrás de lo que debería. Esta moneda debería estar más adelante de donde se coloca la segunda, pero no es así. Ese es el principal lío en este nivel. A partir de aquí ya no debería de pasar nada más. Así que bueno. Y luego de más, el tramo de moto parece que ya terminó. La voy a llevar para ir más rápido, pero el tramo de moto ya terminó. Ok. Así que no, no. Es que la guía de texto aquí no... No termina de ayudar lo que debería. No es que esté mal mal hecha, pero yo que sé. Ok. Pues se terminó. Hombre, el nivel no se termina aquí, pero esta parte complicada sí. Tampoco es que le quede tanto al nivel, eso sí. La parte más complicada creo que era esta. No, muérete, hostia, vale. Ahora hay que hacer simi por aquí. Ok. No, muérete, hostia, vale. Tampoco es j production. Sonido de audina. Sonido de audina. Sonido de audina. Sonido de audina. Vaya guerra que no se ha dado la maldita moneda Joder Chiquita monkey swing tu Ahí arriba hay otro monkey swing Chos Pensé que es lenta esta parte del nivel Creo que ahora toca el otro monkey swing No hay un enemigo allí Espérate a que llegue a tu posición primero Anda Pero cuidado con tener que no venga la encendida Ahora no vaya a ser que nos obliguen a agarrarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Antes cuando pausé por cierto Estaba dando vueltas por el escenario Y encontré la escopeta dentro de una papelera Pero estaba lejísimos eso Así que he pasado de retroceder ahí Yo quiero hacer lo principal nada más Una escalera Sí, parece que te llevo algún punto ¿Cuántas partes lentas en esta parte del nivel? Dios mío Ahí Escalera Simis Aunque suís Bueno, no Simis de momento no Bueno, antes hubo uno pero corto Falta Puzzles de bloques nada más Que puzles de bloques no ha habido ni uno solo por ahora No se lo sabe que sean cortos Coño Vale ¿Qué tal, hombre? ¿Tú no pintas nada aquí? Ah, bueno Si pintas porque hay un botón Nada, pensaba que habría una salida Pero solo había un botón Ese botón no sé qué hace, eh No tengo ni puta idea A ver No sé Coño No sé qué hace ese botón Underwater Tunnel South Wall Vale, estamos acabando ya Underwater South Por aquí debería de haber un túnel Sí, lo hay, vale Ya casi es el final, eh No hay mucho más Debería de haber una puerta que se haya abierto por aquí Bueno Hostias Voy a intentar subir y ya está Creo que está Sofía por ahí Hostias Vale, creo que es un semidiós y ya está Menos mal No sé A lo mejor llega hasta aquí arriba y es el finish trigger aquí Ah, pues no Otro botón ahí Hola Puta Final, final, final Coño Quiero llegar a finish trigger Hijo puta Vale Bueno, ya está Hola ¿Para qué parás a matar a los enemigos? Si puedes huir y ya está Ok Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Lástima lo de la moneda, tío Porque salvando eso Es un nivel de lo más sencillo este Este autor crane Queda realizado Adiós 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 Gracias.